El señor Claudio Vicuña, árbitro chileno, se va acercando hacia la línea media y estos relojes en mano va a comenzar, va a comenzar Telefútbol. Es difícil hacer retirar a los intrusos de siempre, es posible que esta sea la última corrida del señor Vicuña, hombre que no se destaca precisamente por su abundante cabellera. Spencer, piloto de Peñarol, Rocha, Néstor González, Roberto Matosa, Frena Rocha, Zarnari, Solari, Díaz, Caetano, País Solari. El pardo avalí, Zarnari no se encuentra con Grifo, que allí no quiere problemas. Néstor González adelantado como pocas veces, Díaz que no la encuentra, Luis Cubilla, lateral derecho. River tiene solamente tres hombres en la ofensión. De la ofensión, Zarnaro Solari. Armindo Negra, rebotó en Díaz, saca Caetano. La pide, la grita joya. Hombre peligroso. Abadí, que abunda en su juego por el centro. Va a tirar Cortés y Carrizo sale seguro sobre Spencer. Armindo Negra. Armindo Negra. El lateral en campo de Peñarol, Vieta. Lescano. Por más que el Forlán se empeña, el pelotazo de Lescano va al lateral. Crispo. Armindo Negra. Su devolución. Armindo. La pide Zarnari. El indio Solari. A Luis Cubilla. Otra vez para Solari. Frente a Díaz. Retrasa a Humasa Sáenz, es difícil entrar por aquí. Armindo Negra. Mazurkiewicz. Con gran seguridad. Julio Ricardo, primeros minutos en que River se proyecta más ofensivamente. Peñarol está jugando con tres hombres en la ofensiva. En tanto que River no, acompaña más de la magnitud. Arranque de Cortés. Y a Rocha, casi la pierde. Díaz. A Cortés. Se hace lento el primer movimiento de Peñarol. Caetano. Spencer. Rocha. A Joya. Hay jugada peligrosa. De Vietes, en detrimento a Spencer. Tres minutos del primer tiempo, River y Peñarol, cero a cero. Díaz. Cabecea a Madrid para poder perder el palo. Se salvó en una jugada. Tres minutos del primer tiempo, River y Peñarol. Se salvó laта. Se salvó. Pero ya no, no todavía es decir, no todavía es decir. Bueno, ¿sabes? No, no haga nada. Matosas. Sonido entero. Con el techo, le indica el Lyman. Hemos tratado de cumplirlo con el... Ahí. La infracción que va favoreciendo a River Plate. A Surkiewicz que contiene. Es cubrida, muy descuidado en su arranque. Arminda nega. Le quitó joyo. No hay otro chileno, no entiendes. ¿Quién va a fallar? ¡Peligroso para el primer uno de ustedes! La entregó muy mal a cubir, ya quitó el escano. ¡Entregaría! Cortés, muy solo ahora. Pues buena la opción presentada. ¡Arriba el juez! Néstor González. Joya por la derecha. Revoluciona González. Ahí está, Marí, Mario Grande. Tarnari entrega más. Lo marca Forlán con fuerza y con faul. Doce minutos del primer tiempo. Peñarol y River, cero a cero. Luis Cubillas, que está jugando por la izquierda. Luis Cubillas, que está jugando por la izquierda, entregó a Grifo. Cambia para Armindo Nega. Tarnari. Lo frenó a Abadí. Cortés, pelotazo, buscándolo a Joya. Otra vez Abadí. Está cortando las comunicaciones arriba. Y ahí te. Armindo Nega. Trata de darle movilidad a su juego. Oscar más por la derecha. Antecaetano, buena aplicación de la ley de la ventaja. De la lleva Solari. Lápido Cubillas. Y ahí sí, jugada peligrosa de González en superficie. No se dio cuenta la gente de River y creyó que el juez había cobrado faul. Pero con buen criterio aplicó la ley de ventaja el señor Vicuña. Se coloca Armindo Nega como para tirar. Entregó a Solari. Cortó a Caetano. Se adelanta Matosas. Domina River la situación. Grifo por la izquierda. Entrega a Daniel Nega. Va a tirar. Caetano despeja. Saiz casi no llega. Armindo Nega, lindo cabezazo. Entra más, remato de la primera. Y la pobre hasta el segundo de Márquez. Intentable remate. Un futuro izquierdo más que aparece por la derecha. Y la pobre reflejo de Mazurjevic. River más armado, Julián Ricardo. Y más en proyección ofensiva. Sigue predominando una táctica defensiva en Peñarol. Donde se sigue insistiendo con el escano de Líbero. Y tres hombres solos adelante. Más. Va a Estrabolega. Saltóca de mano. Y por las dudas, Mazurjevic. Más gol córner. Bueno. Se está poniendo tenso el partido ahora. River Play aumentó sus fuerzas ofensivas. Primer cuarto de hora. River y Peñarol cero a cero. Oscar Más también desde la derecha. Y el cerrado. Tanto que se va por la línea de fondo. Vamos a hacer una aclaración que este es un partido filmado distinto, por supuesto, a la televisación directa que hicimos en oportunidad del match con Buenos Aires. Ahí está maniobrando River Play en medio campo. Carnary. Solari. Buenas posturas para más. Va a estar dos puntadas. Se cierra bien. Elimina a los hombres. La evolución para Solari va a ser alto. Y pasó muy cerca del cuadro de Peñarol. Es Penser que lo buscaba a Rocha. Corrada coincidencia, Rocha en el hombre de Peñarol más adelantado. Hermín Donega que devuelve a Carnary. La pide a Cubillas. Lo marca el paraguayo el estreno. Sigue el juego. Bueno. Va adquiriendo fortaleza la acción de Caetano frente a Solari. Ahí obra la Rocha. Escapa Forlán por la derecha. Prefiere la opción de la izquierda. Cortés. Es Penser. El ecuatoriano a avaril. Ahora sí, Forlán. Es Penser a Rocha. Es primera intención. Notable disparo de la derecha. Es Penser a Rocha. Tira. Se agazaba Carrico. Correcto. Sarnary. A Grispo. Daniel Onega que entró poco en juego. Otra vez al marcador de punta. Cortó González. La recibe Sarnary. A Cubillas por la izquierda. Más también por allí. Quita Forlán. Fuerza en la jugada de González en perjuicio de Más. Ahí vao. Sarnary cambió a la derecha. Estaba solamente Sainz. Cáetano. 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 Matosas. Y el árbitro entiende que Spencer empujó al uruguayo. Uruguayo que juega en River Plate. Cáetano. Cáetano. Sainz. Su pierna derecha y el clásico centro. Cáetano. Cáetano. Abadí ahora. Rocha en la continuación. Espedecer y jugada que ustedes ya vieron en Buenos Aires. Matosas se anticipó bien ahora. A Grispo. Solari. Matosas. Sarnary. Bien bajada. A David Onega. Actúa bien River por momentos. Va a aparecer Grispo. Quitó Forlán. Está solo Spencer en la punta derecha. Se adelanta Rocha. Frente a Matosas. Bien eliminado. Abadí. Este lo buscaba Rocha que no entiende y clica tarde. Cáetano. Cortés. Hermindo Onega. Colocó ajustadamente su pierna a Díaz. Nelson Díaz que lo marca Hermindo Onega por ese sector. Ahí está Cáetano. Dejó a sus espaldas a Hermindo Onega. Se proyecta el número 6 de Peñarol. Va entrando Balí por hacer peligroso. Salió Carrizo. Matosas. Arranque de River Plate. Daniel Onega. González que no alcanzó. Solari que estaba cerca de la jugada. La pide Daniel. Lo eliminó a Néstor González. Avance otra vez a Néstor González. La pide Daniel Onega. Quedó corto en el pase y quita al escano. Sarnari que está jugando bien ahora. A Luis Cubillas va al centro. Solamente está más. Sacó el escano. Entra Grispo. Levanta el centro. Va a aparecer Caetano. Entrega Joya. El partido señores no se detiene. No hay muchos laterales. Abadí que devuelve otra vez a Joya. Es peligroso el peruano. Le hizo Fao más de atrás. Sin duda. Protesta el hombre argentino. Pero el señor Claudio Vicuña. Sanciona correctamente. Veintiún minutos del primer tiempo. Cero a cero. González. Debo buscar a Spencer que entra completamente solo. Se quedó parada la defensa de River. Entendiendo que había outside. El juez de línea no levantó la bandera. Esto puede ser peligroso. Jugar a la outside pero siempre ateniéndose a las indicaciones. Del árbitro. No a su propio pálpito. Pudo haber sido gol señores. Realmente inclusive si hubiera calzado bien la pelota. Ese era gol. Danilo nega que no llega. Néstor González que lo está marcando bien. Grispo frente a Abadí. Entrega otra vez a González. Lo van a buscar a Joya. Sainz de cabeza lo exige a Amadeo Carritos. Ahí está Sarnari. Capitán de River Plate. La pide Hermindo nega. Se encontraron bien los dos ahora. La vuelve a Pedrisa Arnari. Cubilla la grita. Le va el uruguayo. Terroca etano. Y de casualidad mordiendo pero se la llevó. Cortés. Arrocha. Revolución a Cortés. Muy lento el juego de Peñarol. Ahora Abadí que avanza por el medio. Cortó muy bien Roberto Matosas que va adquiriendo gran seguridad en su saga. Rocha. Buen jugador. Será lleva Rocha. Buena maniobra. La pide Cortés. Sarnari comete fuego. La movilizaron rápido. Ahí entra Abadí. Centraliza el juego Peñarol. Arrocha. Rebotó el Sainz. Es potente el remate del hombre de Peñarol. Va a ser el saque lateral pero el árbitro exactamente a pesar de estar caído un hombre de Peñarol le indica que lo haga. La saca Caetano y sigue caído el jugador Díaz. El árbitro no le lleva el apunte. Sigue el juego. Ya se levantó Díaz. Néstor González. Cubillas que intentó tímidamente sacársela. Abadí. Va a rematar. Muy desviado. Esquema defensivo que todavía sigue siendo, que predomina mucho más en el tipo de juego de Peñarol. Peñarol sigue con su líbero, sigue con su línea de cuatro saqueros. Y bastante tímidamente se manda adelante. River con mucho más criterio ofensivo, con mucha más intención ofensiva. No alcanzaba más, era una pelota demasiado larga para Mazurkevich. Está Opsay, ahora Fijota. Ahora jugaron con tranquilidad a Opsay los hombres de River Plate. Muy bien indicado por Matosas. El propio Matosas, Zappo, es el encargado de hacer el traslado. Tarnari, frente a Rocha. Ganó el hombre de River, pero tres eran demasiado. González, Grispo, a más, buen taco. No había nadie. Lescano. Saca a Viejtes, que cubría el adelantamiento de Grispo. Otra vez Dioites. Y el segundo lateral consecutivo. Se entendieron los dos morenos. Ahora Matosas, con prestancia de crack. Solari, chocaba con Cortés. Y del choque, había sido Fraud. Mordiendo en toda la cancha Solari. Matosas entrega a Armindo Onega. Aparece por la derecha, tratando de quitarse su marca de encima. Es de Solari. Otra vez Armindo Onega. Frente a él, Caetano. Lo intenta eludir, muy corta esa pelota. Surge Cortés. Perseguido por Solari. Se la quitó el indio. Lo toma de la camiseta. Clara, evidencia. Se ha enfado. Bueno, fue graciosa la acción de Solari, sin duda. Onega. Ahí va a recibir, tiró más. La primera intención. Y la pelota pasa rozando. El palo izquierdo de Mazurkiewicz. Cada vez que la pelota llega más y este está en posición de disparo libre, la verdad es que hizo sobra entre el arco de Peñarol. Ha sido el hombre más importante de River Plate en lo que se refiere a la visión del arco. Hoy a frente a Sainz. Desde el suelo entrega a Cortés. Eso es no entregarse, eso es fútbol moderno. Otra vez para Coya, van corriendo él y Matosas. Ese es Spencer. Quitó muy bien, Matosas. Grande jugada. A Sainz. Otra vez a Matosas. Tocó su pierna a Joya. No salió. Interviene Solari. Se retrasa Onega. La recibe Rocha. Se anticipa y se adelanta Forlán. Frente a Grifo. Retrasa Forlán buscándolo a Badí. Jugando como zaguero de Peñarol. Ahí está González. Gita Sainz. La recibe Cubillas. Caetano lo encimó y lo anticipó bien. La pide a Badí. La hace un poco larga. Entrega Cortés. Va a tirar sobre el arco. Y Amadeo Carrillo impide un córner. Ya que había rebotado en Sarnari. Para Nelson Díaz. Cortés. Salió mal la jugada de toque. Matosas a Hermindo Negra. Sainz. Lo buscan a Luis Cubillas. Encontrado está. Frente a Díaz. Buen toque para Solari. Caetano se tira. Entra Daniel Onega. ¡Gol! ¡Gol de River Play! Daniel Onega a los 28 minutos del primer tiempo. River Play 1. Peñarol de Montevideo 0. Y perfecta jugada en colaboración de River. La proyección y el desborde por el lado derecho. Y la búsqueda del centro para atrás. Encontró un ejecutor perfecto. Daniel Onega. Que conectó concluyentemente. Primer gol de River Play, señores. 1 a 0 el partido. Y ya se escucha en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Al grupo de argentinos pequeños. Reduidos, por cierto. Alentando a River Play. Roberto Matosas. Que va gigantando su figura de descensor. Otra vez él. Gran jugador uruguayo sin duda. Conceptos que va ratificando partido a partido. Gris por la parrío. Ahí está González. Se retrasa Onega. Hermindo Onega peleando su defensa. Se va colocando más. Prefiere retrasar el juego a Cubillas. Tiene mucho campo y panorama para maniobrar. La pide Hermindo. Avanzar Vindonega. Avanzar Nari. Salió bien González. Lo busca Spencer. Rebotó en Solari. Ahí está Roberto Matosas. Entrega Sainz. Y River jugando mejor ahora. Solari con la pelota. Retrasa otra vez a Matosas. La pide Sainz. Lo busca Cubillas. Va luchando con Caetano. Lateral. Hay lateral señores. Cuando estamos en 31 minutos del primer tiempo. River Plate 1. Peñalol 0. Año del ecuatoriano. Retrasa González. De primera Nelson Díaz. Lo busca Joya en la punta derecha. Está frente a Daniel Orega. Luchó y se la quitó Daniel. Jamás. Hermindo Orega. El toque era para su hermano. Y con escano entrega con jueces y a Díaz. Cortés. Cortés. Se retrasa mucho Cortés para armar a Fripo. Se frena otra vez. Lo va buscando a Rocha. Sacó Grispo. El receptor es Hermindo Oliga muy solo. Pasó una pelota apresuradamente cuando se nos ocurre que tenía mucho terreno para caminarlo. Zarrari y Fau. Jugada peligrosa. Entiende el señor Vicuña del hombre de River Plate. A Bari. A Cortés. Ahí se va a cometer. Ahí se va a ejecutar el tiro. Había cobrado un técnico de Hermindo Oliga realmente. Nelson Díaz y Peñarol que se adelanta ahora. Ha entrado el pulso del Estado Saez. Correctísima actuación del árbitro y los jueces de línea hasta ahora. Créanme que espectáculo aparte con Renato Cesarini caminando la cancha. Bueno, más que Solari. Ahí se escapa toda marcha a Fubina. Lo enganchó Caetano. Desalegió Fau. Fue estando más fiel por el alto. Hasta Tomas Uchieri. Fue el Fau violento. Agresión del hombre de Peñarol en Parcuito de Fubina. Fue muy clara la patada. Permítame la expresión que le tiró Caetano. Y otra vez una demostración de lo que significa el desgorde por las puntas de Cubilla buscando el centro atrás. Más de nuevo el verdugo. Ahí se escapaba. A Baril que cerró a tiempo bien. Jugando bien River con claridad y panorama en la ofensiva. La vacía va ahí otra vez. Lo busca Spencer. Cabeció Spencer. Retorno Cortés. A tiempo Armindo Negra cerró. Ahí está el party. Y Nelson Díaz que levanta su pierna cometiendo violentos avos. ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡A la cruz! Juego detenido a los 33 minutos 30 segundos del primer tiempo River Plate 1, Peñarol 0 El gol de River, Daniel Olegro Y un gol, Julio Ricardo, que lo tenemos que justificar plenamente En estos primeros minutos que se llevan de juego En esta primera media hora, vamos a decir así River Plate está conformado como más equipo Hermindo Onega, de alguna manera en su media puntada Está pesando en esa media cancha Y pesando en función ofensiva Muy bien aquilatada Por lo que significan de punta de lanzas Un señor Cubilla que está desbordando muy bien a su marcador Y donde termina rematándose Como último hombre, pero como último agresor, vamos a decir A más, quien está probando y ensayando puntería Que no se le dio, pero la está probando bien Se reincorpora el número 8 de River Plate Solárez y el partido con la ejecución de ese FAO Va a reiniciar Y ahora se va a retirar el último colaborador de River De los muchos que entraron al campo Amarillo Carrillo Lo busca Curita Para Isabel no hay nadie sin espaldas La recibe Rocha A Cortés Amarillo Brando Cortés Lo busca Abadí Cabecío Vieite Ahí está Joya Cerca de Zay Lo va a desbordar Lo desbordó Y está el ecuatoriano Spencer Ahí tira Joya De primera intención Pero esta indudablemente fue el gol más cerca que tuvo Peñalol Lo va buscando Peñalol se va con todo Esta Joya Siga de primera intención Muy desviado 1 a 0 Gana River Y el partido comienza a transitar por ciertos síntomas de violencia Hermin Doña A Farnari Vieite Crispo Daniel Onega Ahí está Zarrari Claro es el arranque de Riva 3 Hermin Doña en la punta izquierda Ahí está Solari Más Luis Cubilla Otra vez a Solari Media vuelta que no sale Y más Urquedic Que domina con comodidad Orlan Camina muchos metros en soledad Nadie lo marca Ahí está Spencer Peligoso contra golfe de Peñalol Paco Tramato Gran intervención de Amadeo Esa cortada del centro Era la que demuestra que sabe jugar de arquero Hermin Doña Oscar Mata Luis Cubilla Onega Onega El termino Lo va buscando Daniel Es Cuetanero Y se levanta apenas Sobre la misma vista de Mazzucchini La media cancha El medio campo de River Está siendo muy bien transitado Muy bien jugada por los hombres de River Allí es donde se centran todos los ataques Y donde River Está demostrando superioridad de fútbol Piensa bien el fútbol Cabello Spencer Salvo Sainz Puso fuerte su pierna Y el Moreno Frente a Sarnari Sainz Caetano Cortes De la nieva de Oriental Solar y Kika Ahí está Caetano Empujo joya Sí señor 38 minutos Del primer tiempo Gana River Por 1 a 0 Matosas Solari Lateral Porque no alcanzó Salió con fuerza Cortes A buscarlo Caetano Sacó Sainz Cabello Cubilla La recibe El Ronco Onega Paure González Lo hace Solari Grispo que entrega a Mazz Cambio a Solari Vuelve a recibir el número 8 Se va proyectando Encuentra el Callejón Lo cerró Muy bien Cortes Saca Sainz Que se ha ajustado A la marca de joya Orega Sarnari A Grispo Han sido realmente Desacertados Los intentos De encontrarse con Grispo Forlán Lo busca Abadí Marcado por Grispo Saque lateral Y el árbitro Lo señala A instancia de Leiman Muy pocas veces Ocupada Aquella franja derecha En Peñarol Abadí Se está proyectando Más sobre el centro Y descuidando Completamente su lateral Forlán Forlán No estaba más allí Para hacer la recepción De Onega Lescano El Líbero de Peñarol A ver si es Pencer Que va muy bien arriba Rocha Va entrando Forlán Abandonó su lugar Estaba frente a Danilo Onega Que fue el de River Que sacó Bueno Es la hora de proyectarse De Peñarol Pero Forlán No tiene habilidad Para eso 41 minutos Del primer tiempo River 1 Peñarol 0 Ahí estaba Cabeció Rocha Abandona Carrillo Su marco Ahí está Caetán Frente a Solari Se la sacó El hombre de River Play Muy bien Se ha jugado Mucha habilidad Va estando Con un estiro Solari ¡Bol! Gol de River Play Impecable jugada Impecablemente Terminada por Solari A los 42 minutos River Play Peñarol 0 Y gran jugada de Solari Porque esto es mérito total y exclusivo del hombre de River Del 8 de River La inició él y la terminó él Con gran visión Con gran panorama La clavó Resultado de 2 a 0 Está por terminar el primer tiempo Pero todavía faltan minutos El fútbol termina en el minuto 90 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Corte! ¡Golzade! ¡Frega aquí por la derecha! ¡Frega aquí por la derecha! ¡Frega! ¡Otra vez al González! Ahí se escapa Badí A recibir la joya La tira va a cabezar Spencer La pelota en el travesaño Silena de Viete Se salvó, magnífica la jugada de Spencer Partido de emoción, de vibración Peñarol nos entrega Ahí sacó Grifo A recibir Lezcano Hombre de escasos recursos Caetano Ahí la recibió La deja pasar Matosas Y la pelota es de Carrisa Va demorando Amadeo Recién ahora de vuelo Caetano Y nos preparamos a dos cambios Va a entrar la liana en River Plate Y hay un cambio en Peñarol de Montevideo Hay un lateral Renato Cesarini Está indicando a Vicuña Efectivamente Entra la liana Y en Peñarol entró Tabaré González En reemplazo del jugador Díaz Entró con fuerza ahora el Moreno Vamos a ir observando cuál es el tip positivo entonces de River Plate Entrega Grifo Entrega Grifo Y aparentemente es Solari El hombre que está sobre la marca de joya Ahí está Roberto Mator La pide Armindo Nega La recibió Caetano A Cortés Da Rocha Va a tirar sobre el arco Violento pero desviado Repetimos los dos cambios La liana entró en River Plate Y salió Saiz Mientras que en Peñarol Salió Díaz Reemplazado por Tabaré González Sobre la hora 44 minutos Del primer tiempo River Plate 2 Peñarol 0 Rocha Lo frena Grifo Pero Leimann levanta la bandera Y el lateral favorece a Peñarol La va a recibir González A Cortés Avanza el número 8 Va a tirar Rebotó en el cuerpo De Abadín Y ahí tiro de arco Y una acotación Una acotación que nos gusta Nos gusta en este sentido Criterio ofensivo de River Plate Observen ustedes que ha habido un cambio Y sin embargo Cambio es un delantero En este momento En River están jugando Siete delanteros La pelota la va a recibir más Contragolpe de River Plate Lo levantó González Cayó aparatosamente más Y el señor Vicuña Le llama la atención Al hombre de Peñarol A partir de este momento Descuento Gana River por 2 a 0 Se coloca Hermindo Onega frente al balón Ativa Onega Levanta buscándolo a la liana Ahí está Gristo Saca el escano González Rocha Muy lento En su desplazamiento Peñarol González Que aparece por la derecha Lo persigue Daniel Realmente era la liana El hombre que perseguió Hermindo Onega Que quitó Robó esa pelota A Zarnari Ahí está la liana El hombre más fresco De River Plate Estamos ya en tiempo De descuento González Lo busca Abadí Grifo Cito de cabeza Ahí está Zarnari Entrega a Vietes Cambio a Vietes La recibe más Caetano Hombre De discutidas posibilidades Ahí está Solari Que juega en lugar de Sainz Cambio muy mal Hermindo Onega Recibe en la punta izquierda Grifo Entrega a Vietes Rebota en Rocha Otra vez Vietes Y otra vez pegándole mal Y suena el silbato Del señor Vicuña Y ha finalizado Aquí El primer tiempo Final de la Copa de América River Plate 2 Peñarol 0 Los goles de River Daniel Onega El Solari Y ya prácticamente Y a muy pocos instantes De la iniciación del partido Los hombres empezando Y movió River Y comienza este segundo tiempo Que River gana E insistimos Por los a 0 En la final de la Copa Libertadores de América Lo que le va a dar chance En caso de ganar De enfrentar al Real de Madrid Por la final de la Copa del Mundo Ahí está Hermindo Onega Colocado en la búsqueda Además Va entrando el puntero Levanta sobre Forrán Saco bien Intracción señala El señor Vicuña Árbitro chileno Que dirige el partido Más Urqueda A la Copa del Mundo la infracción la había marcado el lineman pero el juez entendió que había faul de caetano y en centro cubrida va a faltar la diana ahí entra más el avión de armino nega este estará y va a tirar para botón gozados otra vez a raíz va a recibir daniel a la ariana una media vuelta tiró sacó el escano ahí está solari se la entrega a luís cubilla daniel o nega y ahí está rocha para peñarón y si está solari y la pierde se agita la bandera después de línea y paul que favorece a riverple fueron unos minutos donde la violencia realmente imperó gonzález le dio un trompe y salariana y el público ha reprobado en forma decidida esta actuación se fue cubilla sacó el escano ahí está forlán se anticipa grespo forlán que vuelve a colocar ahí está zarnari se va el medio abadí se va a zarnari queda corto su carrera forlán va al centro sacó gonzález rocha avanza el número 10 de peñarón queda abadí para atacar lo juega bien grispo ganando siempre en anticipo la gente de arriba jugando hasta con cierta comodidad estos primeros minutos del segundo tiempo aquí es julio ricardo rocha hombre a ver sin duda ninguna pero en último término congela el juego ahí aparece justamente rocha frente a grispo el centro no la agarró ningún dos tiros joya ataja bien carrito la entrega es forlán entra está habilitado sensor notable intervención de amadeo carrizo salió a tiempo lo frenó justo a veces el tercero criterio de juego fue un libero más jugó de arquero pero de arquero jugando no atajando aparece joya por la izquierda la hizo demasiado larga tiro de arco para River Plate que le gana a Peñarol 2 a 0 un saludo se desespera ser desesperado tarde realmente gris en santiago de chile el sol se escondió en las primeras horas de esta mañana y no ha vuelto a aparecer hasta esta hora ya de la tarde nublado completo y ahorita es que no atinó a darle dirección correcta a esa pelota cae tan la recibía cortez con sal lo buscaban a abadí tristos entrega a buscar más a cerrar y se va con tanta velocidad más que casi la engancha otra vez por la gonzález abadí retrasó el juego en la búsqueda de por la gonzález caballero sale caetano que intenta proyectar lo buscaba a abadí daniel o negra retrasa hacia el jugador viejtes y dio a carrito más rápido gritaba la gente cuando la pelota estaba en poder de peñarón y es verdad hay mucho lateral apareció caetano lo buscaban a joya sacó su colar armando negra gran jugada se fue gran velocidad ya está en la punta izquierda armando barnari daniela negra armando apagado tirado subió al alto impecable jugada recio pelotoso va a cerrar con el mazur bien buenas paredes el diálogo sarnal y daniel o negra tuvo éxito borrán ya ido rocha caballero apagado y él en el pit de pernervioso para buscar apoyo borrán que entregó a gonzález la revolución hay en plan de fraser sacó a tiempo solar y ahí está rocha lo enganchó bien realmente se está oscureciendo demasiado esta tarde sale con fuerza Cortés a marcar Hermindo nega habilitación a Solari la vuelve a pedir Hermindo se la quitó Joya arranque de Cortés a Badi que vuelve a buscarse por el centro lo persigue por allí Grispo el rebote lo toma Cortés la quitó Sarnari que está jugando gran partido a más que retrasa buscándolo a Carrizo entraba Spencer por las duras y no le gusta este juego de pase atrás al público chileno en otra ocasión en el primer tiempo cuando hubo un pase hacia Carrizo desde el medio del campo la gente chilló esta vez también avanza Hermindo nega ustedes habrán observado siempre retrasado durante la segunda parte Cubillas y un arquero no es Caetano en el medio campo Hermindo nega González avanza Forlán Peñarol sigue sin puntero derecho Matosas chocó con Joya se la lleva Spencer cortó otra vez Matosas ahí está Forlari Oscar Marce va a correr Lescano y ha de impedir que el fútbol salga de los límites del campo la recibe Néstor González a Caetano Rocha que aparece por la izquierda va a estar Spencer notable intervención de Mario Carrizo el ataque de Peñarol se circunscribe a pelotas aéreas pero allí Carrizo es quien gana Daniel lo nega en esta maniobra lo busca su hermano muy retrasado este entrega Forlari camina Solari ahora iba a buscarlo a Sarnari cortó Tabaré González Rocha la vuelve a recibir el número 10 de Peñarol hombre de fuerte tiro en la media distancia retrasa buscando la Abadí a Rocha quitó muy bien Grispo gran anticipo Hermindo nega está muy solo más solamente la liana en campo de Peñarol Daniel lo nega frente a Abadí entregó a Hermindo Lapida y Sarnari el cambio es Luis Cubillas se adelanta Forlari quitó Tabaré González y se la lleva Cortés Rocha Caetano campo de Riverplay ahora Néstor González a Caetano en la punta estaba Joya al Spencer se anticipó muy bien Grispo ahí está Más colaborando con su defensa encontraron fuerte Forlani Más Tabaré González Más frente a Forlán a Tirarrocha fuerte Barrizo muy seguro con notable sentido de su ubicación 14 minutos de la segunda parte Riverplay le gana a Peñarol por 2 a 0 Daniel lo nega frente a González fuerte pierna del Oriental el árbitro marca el lateral no estaba claro que había cometido Fado González Grispo Lescano que saca ahí la lleva Cortés Rocha se va a la punta aparece Grispo entregó a Onega a Más salió con fuerza Cortés quedó en el medio Daniel con lindo toque a su hermano Armindo Sarnari Armindo nega y todo allí muy retrasado Joya se la lleva el peruano va buscando la punta cayó Joya la recibe Spencer se adelanta Cortés frente a Sarnari va al centro de búsqueda de Joya cabeció y Carrijo muy tranquilo la paró con el pecho y se la entregó a él mismo bueno esto no le ha gustado a los jugadores de Peñarol se va Grispo a Más salió Forlán se la quitó la recibe Daniel Onega la pide su hermano Armindo diálogo fraternal entra en juego la liana frente a Tabaré González va a recibir Caetano la pelota sale muy poco del límite del campo partido intenso ahí está Abadí retrasa buscándolo a Rocha lo persigue más va al centro ahí va a entrar Joya y Solari que está cubriendo bien la presencia de Sainz Caetano para Peñarol sacó Grispo y con el correr de los minutos se ha ido asentando cada vez mejor en ese puesto va a salir Carrizo se le escapó y ahí sacó Zarnari Más completa el despeje completa esta intención de sacar no de apoyar de la defensa de River Plate de cualquier manera Julio Ricardo no entiendo por qué Peñarol no se proyecta más ofensivamente buscando jugarse el todo por el todo cada vez que Peñarol avanza la gente de retaguardia no pasa tampoco la media cancha son cuatro delanteros cuatro hombres de avanzada pero aislados no lo acompañan y entonces los rebotes en la media cancha son de River la entregó muy mal Cubillas se adelanta Forlán sigue el cuatro muy lentamente lo busca Joya va a salir Carrizo y a dominar toda el área Solari se anticipó González sobre Daniel Onega ahí se va Cortés Pau del hombre de River Play 17 minutos del segundo tiempo River Play 2 Peñarol 0 y si seguimos así será necesaria la luz artificial Offside ustedes lo ven Spencer Grispo retrasa Vietes River trata de serenar el juego y de hacer correr los minutos River quiere enfriar el partido indudablemente pero quien no lo sabe calentar es Peñarol la liana saltó junto con Tabaré González sacó ahora Lezcano Joya en la punta izquierda quitó Solari Caetano frente a Luis Cubillas otra vez a Joya perseguido implacablemente por Solari habilitó bien sobre Cortés tira sobre el arco desde muy lejos y muy desviado es que la chance de Peñarol para abrir esa defensa de River es la media distancia pero en la media distancia no andan acertados sin duda ninguna muy lento Forlán lo eliminó a más frenó Daniel Onega desacertado al cabo Forlán esta tarde Armindo Onega que lo vuelve a buscar a más sale Lezcano a buscar esa pelota nadie la toca y hay lateral otra vez Forlán a perdió fue Italiana para completar desacierto y ahí Daniel Onega entregó a Armindo devolución para Daniel que entregó para Armindo no la entendió y está a Badi que avanza en su campo y por la izquierda y que no ha jugado delantero ofensivo a Badi esta tarde González se lo busca hasta elca frente a Farnari cortó Grispo buen anticipo y cruce correctísimo Mazurkiewicz no quiere perder tiempo y lo vuelve a Forlán Forlán cambia a Caetá le resulta así mucho más difícil a Teñarol tratar de adelantarse y debe adelantar totalmente su línea seis cinco hombres en su línea defensiva ahí está Rocha a Badi por la izquierda va al centro sacó Vietes Solari frente a Joya lleva el juego de River Julio Ricardo si River quiere enfriar y Peñarol no apura pues así seguirán el canso lo cometió Daniel Onega en momentos en que la tarde va haciéndose noche ya va haciéndose difícil ver el estallo nacional pero nos vamos a reiterar Julio Ricardo que no fue en jugada no fue en juego la proyección vino de un tiro libre porque Peñarol no estaba jugando ofensivamente se coloca el partido dos a uno señores y ahora sí nos espera un final realmente tenso y anotemos que las tribunas ahora sí ya pobladas y el público señores se vuelca sobre el conjunto oriental otra vez lateral Luis Cubilla lo va encontrando paulatina Luis Cubilla entrega Daniel Onega a escuadra el hombro de River Friends Caetano que devuelve a joya siempre peligroso él y es peca ahí está Caetano Cortés apuntado a su juego Caetano lo busca Forlán ahí está Marza colocó fuerte que pierda y se la lleva el puntero de River 6 contragolpe del equipo argentino la pide la liana la saca de juego la entrega a Cerrani la devolución para la liana queda corto Chico Cortés Espenza a joya sale Matosas entrega a la liana que está retrasada este da sobre más González para Peñarol se agranda el conjunto uruguayo a Forlán a Forlán busca otra vez a Spencer ahí está Solar y colocado Spencer la quitó entrega por Abadí retro fue Caetano devolución para Abadí hay muchos de Peñarol que la piden va el centro Matabella mucha muy desviado y el aviento ahora sí es firme de la gente para Peñarol vamos a observar un dramático correr de minutos estamos en 25 del segundo tiempo y gana River por 2 a 1 cayó cayó la de Dormindorera frente a Abadí cometió fuego el hombre de River y el señor Vicuña de muy buena arbitra esta tarde lo sanciona la diana que no se pone a la distancia reglamentaria ahí el cabezazo salió Carrizo y por las dudas Gristo sacó a Porrer para Peñarol apretando ahora Peñarol pero más que apretando empujando no con claridad de juego pero sí con empuje el temperamento de Peñarol coloca ahora a sus hombres a delatar y va a salir Carrizo y notable interrección Amadeo Carrizo notable interrección volvió a mantener a Torner ahí otra forma va a entrar González y adentro Peñarol ahora sí se ha ayudado el martismo realmente la gente que está en el Estadio Nacional de Santiago de Chile se adhiere a la simpatía de Peñarol y Carrizo el argentino más filial como ustedes recordarán por la jugada cuando la paró con el techo y se la entregó a sus propias manos ahí está Carnari Erna fuerte de González a ver si a Rocha a esto de Spencer otro de su de Rocha tocó por la suya de primer tiempo ¡Aguadín! 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 y se da vuelta y el equipo de peñadores jugando como en el centenario con el público a su favor rocha frente al disco entrega a Daniel Onega entrega a Armindo lentamente a Armindo Onega no persigue joya no busca a la viana sacó el escano otra vez en empate resultado que favorece ampliamente a Peñarol la angustia ahora del reloj es para River en caso de mantenerse este score de empate habrá que llegar un tiempo suplementario de 30 minutos y seguramente deberá ser con luz artificial porque es muy poco lo que se ve ya en el Estadio Nacional de Chile Armindo Onega frente a Gonzalo ahí está Luis Cubilla va a recibir Solari entrega a Armindo Onega la evolución a Solari al centro solamente entraba Galino Onega afuera se ha quedado River Plate que había jugado por momentos muy bien durante el primer tiempo 2 a 2 el partido el público requiere la presencia de la luz porque se hace muy difícil ver ya en el Estadio Nacional está outside el jugador joya así lo entiende Leinman y esta vez el señor Vicuña le presta atención 34 minutos del segundo tiempo River y Peñarol 2 a 2 ahí está Arvindo Onega por Onega lo cubrió González y quitó es Rocha el que recibe ahí está Abadín que va el parro Abadín está seguido por Cubillas a pesar de ello se la lleva el oriental se entregó sobre Joya lentamente Joya dominando esa pelota retrasa Abadín la piden Rocha y Spencer en el área argentina ¡Aleció Rocha! ¡Ve está Spencer! atajó Carrizo la perdió Amadeo Carrizo la perdió Amadeo Carrizo como ustedes observaron frente a la presencia de Spencer la infranquilidad la infranquilidad ganó otra vez a Amadeo Carrizo Huesco Villa por la punta derecha al centro cabeció la viaga adentro a la delga impecable derechazo cerca del travesaño realmente así como Peñarol perdió un gol hecho cuando Amadeo Carrizo pierde la pelota este avance de River prácticamente fue otro gol hecho la va buscando Roberto Amato y entrega Amadeo Carrizo escuchen Grispo marcándolo Rocha va a entregar a Forlán y el público al igual que nosotros ya estamos buscando la ayuda de la luz artificial Roberto Amatoza entrega a Hermin Donega ahí está Sarnari frente a Abadín la pidió Solari que está jugando de defensa en lugar de Sainz el rebote lo va a tomar Cortés avanza Cortés para Peñarol ahí está Rocha Orlando sigue Forlán sigue Forlán va entrando Spencer Carrizo que no abandona el arco pelota de él es un partido aparte el del público y Amadeo Carrizo Barmín Donega Barmín Donega por la derecha a Cubilla frente a Caetano lo va eliminando Abadín Fau muy ceñida la marca del lateral aquel sobre Cubilla 37 minutos del segundo tiempo River y Peñarol 2 a 2 de persistir este score habrá que jugar tiempo suplementario va a entrar la diana sacó Lejano ahí está Grifo frente a Forlán la entregó mal ahí está más tiró a Vega no alcanza a hacerlo con fuerza Forlán lo está marcando a Joya el jugador de Eites notable intervención del peruano y a Joya maniobrando frente a Zarnari a Cortés González la zona de Eites va a salir Lejano y el público bueno tiene la luz como protagonista ya ya la silbatina que van escuchando es por las luces que no están prendidas se ve muy poco realmente Forlán Abadí llega Abadí la perdió frente a Onega le la lleva Onega llegó en la espalda de González que la vuelve a recibir River Plate se ha desarmado con respecto a lo que habíamos visto antes ahí está Spencer frente a Matosas la metió Juan Matosas así lo entiende el señor Gui Fuña y ahora sí ante el requerimiento real del público se encienden las luces magnífica iluminación del Estadio Nacional de Chile esto es muy posible que nos permita a ustedes mostrarles una imagen más clara ya que los minutos anteriores prácticamente se jugaron en la sombra Rocha irá violento y desviado 40 minutos del segundo tiempo River y Peñarol 2 a 2 y ha crecido Peñarol y ha poblado la media cancha de cualquier forma más que elementos técnicos ha puesto una fuerza realmente ponderable Apo para empatar este partido remontó un 2 a 0 córner entonces Abadí a Santa Spencer cabezazo atajó Carrizo Lescano no alcanza a dominar Onega Caetano el Peñarol que aparece en la punta frente a Solari se la dio Solari a pesar del paulo Cubillas con la pelota frente a Caetano y encimado lo tienen allá a Cubillas nunca pudo desplazarse cómodo en especial en el segundo tiempo Orega había entrado esa pelota a Cubillas y no pudo correr porque le cometió un foul Solari se adelanta y con él todo Riverplay porque todo el equipo de River a excepción de Carrizo en campo le pillaron al centro a búsqueda de la Liana cabeció el hombre de los circinchos pero con caos y en este lugar la Liana se apoyó por el cuerpo del car se desgastó completamente solo tira increíblemente mal con todo el campo y todo el arco a su disposición peor hubiera sido muy difícil el gol prácticamente ya estaba en Peñarol se le había servido cuando cayó Matosas un traje cae Matosas y queda el hombre completamente solo gol perdido último minuto y de persistir este resultado descuento es decir tiempo suplementario Armindo Arrega va entregando a Farnari la pide Cubillas el cambio es de más sale Forlán que ha mejorado un poco en estos últimos minutos ahí la ganó Cubillas se le entregaron a más revoluciona bien entrega a Solari faltan dos minutos y medio otra vez Solari va al centro y ahora va a saltar a Armindo Vega la pelota quería sobre arco sacó a Lezcano Lezcano salvó el gol cuando la pelota ya entraba tiro de arco y estamos señores prácticamente sobre el final de este partido dos a dos pegadolos y al tiempo suplementario sacó Grispo ahí cabeceó Matosas cortes entrenó muy mal la rociva Armindo Lera la da Daniel sacó Grispo lo mira Daniel apertura la escubilla al centro al pago otra vez la diana y su codo minuto 44 del segundo tiempo y repetimos lo del primer tiempo el partido finaliza en el minuto 90 recién dos a dos se escapa Acuña por la derecha es peligroso el avance le adelantó demasiado y al estilo de arco se le escapó y ahora es River quien fuerza las acciones porque quiere ganar la desesperación de no querer el alargue el señor Ricuña va mirando al reloj y esto está por terminar estamos a un instante del tiempo suplementario sacó el escano Navarro se viene aquí Dani Llega la boda de River Ceci está por terminar el partido sacó González entregó a Cortés los simpatizantes de Peñarol piden la hora, quieren el alargue Lechano campo de River Plate la va a buscar Roberto Matos ahí está Rocha Armindo Lega se adelanta Solari recibe Cubillas, otra vez Armindo Lega se va sortiendo peligrosamente, va a tirar o se vio lentamente, se deja como a Sorkieri y la vuelve a hacer desde él muy bueno el surrazo de mí, termino y estamos ya en el minuto 45 va a terminar el partido la venta no sale vamos Castella lo cierra en este instante 10 Solario retratado la va a formar y la va a formar y por la derecha la recibe de Cubillas y termina el partido Señoras y señores y nuevamente nos espera una media hora sensacional en esta media hora de alargue se va a definir la Copa Libertadores de América de un partido que River tenía prácticamente ganado en cuanto a la conducción y al dominio de juego se deja de repente tomar ese control y acá está acá está el segundo partido Orlan para Pillarón se va quedó porque este se ha reiniciado escapa Spencer por la punta derecha no persigue Sarrare al centro el trabajo ya tiró hizo un lujo con Saco y Carrizo mostró huele a reflejo va a buscarlo a Tabaré González lo busca a Cortés saca Grispo la liana de cabeza la entrega a Forrán y sacó de Cano ahí está Vietes en su medio campo lo busca a Luis Cubillas la posición de River y Peñarol en la misma del segundo tiempo en el primer partido sacó la escada y fao no hay duda se apoyó sobre el cuerpo de Oregon las recordamos y estos 30 minutos se dividen en dos períodos de 15 cada uno se coloca una barrera de muchos hombres 6 si no alcanzamos a contar mal Real jugada de peligro Peñarol hace lento su movimiento el empate lo favorece el empate es triunfo para los uruguayos ahí está Solari entregando a Matosas Hermín Donega se cierra se cierra González que va al suelo y está solo allí para recibir el Morocho Joya lo buscaba a Rocha pero este ya tampoco tiene las fuerzas del partido principal ahí está Solari Roberto Matosas para River Plate 0 a 0 en tiempo suplementario Hermín Donega la liana tirado de primera intención no puede sorprender al buen arquero que es Mazurkiewicz la busca a Matosas todo River en el campo de Peñarol jubilla frente a Caetano ahí está Vieites entregando a Matosas la pide Solari la va a correr y la hace de él media vuelta frente a Rocha que manda al lateral se anticipó, salió de su defensa Caetano entregó a Cortés la va a recibir Joya lo tomó Vieites el FAO en el círculo central pero Peñarol volviendo a su esquema inicial con dos hombres solo adelantados los dos Morochos González entrega a Cortés la apertura es Rocha que aparece en la izquierda al centro solamente entra Spencer y Carrizo seguro en esta jugada entrega a Grispo la pide Daniel Orega Sarnari Sarnari Hermindo Luis Cubilla por el centro salió Mazurkiewicz primero cinco minutos del tiempo suplementario cero a cero se adelanta Cortés la va pidiendo Cubilla cuando prácticamente es noche sigue el oriental frente a Tabaré González hubo FAO del hombre uruguayo lo hace Cubilla salió Mazurkiewicz y acusa notable seguridad a pesar de la caída no se le escapó el fútbol de sus manos en todos los centros que vinieron de la derecha Mazurkiewicz siempre primero ahí se va Grispo Hermindo nega aparece Solari por la derecha Cina ahora le alcanza Cubillas Matosas va el centro a Maz Mazagrispo como viene con el arco y Mazurkiewicz por las dudas manda al córner primer córner del tiempo suplementario River ahora está cambiando bien de frente alternativamente una vez derecha otra vez izquierda pero hay un hombre caído Julio Ricardo exacto el árbitro no le presta atención y va el córner se caía Solari de cualquier forma la sacó para el arco de Mazurkiewicz tiro de arco está atendido uno de los morenos jugadores de Peñarol de Montevideo es el ecuatoriano Spencer que camina aparentemente con alguna dificultad el tiempo es oro para River para ganarlo para Peñarol para perderlo era el once el peruano joya no tenía nada ahí está el escano cabeceaba rocha lo ubicaron ahora sí Spencer Cortés desde atrás al FAU de Solari en perjuicio del ecuatoriano Spencer ocho minutos del tiempo suplementario en este no hubo goles y el resultado del partido fundamental dos a dos se escapaba joya puso empeño fuerza pero la línea le marcó el fin de su carrera y Eites primera puntada de River Armindo nega lo cierra Forlana más Tarnari buen toque se va Solari otra vez para Onega se tiró González y quitó todo River play en campo de Peñarol Grispo entrega Vietes cambió buscándolo a Solari a tirar Solari desde muy lejos con fuerza pero desviado diez minutos del primer período del tiempo suplementario y el resultado no ha variado empate que favorece a Peñarol y la gente de Peñarol haciendo ahora ostensiblemente tiempo Lescano Pilleite que devuelve la Liana que no ha tenido lucida actuación en el partido de hoy Hermindo nega la Liana entregaba a Daniel Negra va a entrar más más retrasa tanto que se la entrega Joya González González a Cortés Cortés muy lento nadie sale a molestarlo a hacer la obstrucción a Joya devuelve a Cortés la perrió la encuentra Daniel Vega Luis Cubilla Luis Cubilla avanza el puntero derecho Onega más a Cubilla le pegó muy mal saca Forlán retrasado Spencer al FAO FAO que favorece a River Plate que insistimos a excepción de Amadeo Carrizo el resto de los jugadores en campo de Peñarol Grispo que entrega a Solari Saca Joya retrasado ahí está Roberto Matosas una media vuelta de Sarnari Avanzando Grispo tira sobre el arco sacó González y ahí está Forlán Joya siempre por la derecha ahora arrocha va corriendo Joya hubo FAO el árbitro enciende jugada peligrosa en perjuicio del peruano corre Forlán la recibe entro cabello Joya gol gol de Peñarol se escapó Forlán por la derecha el centro y la cabeza de otro morocho fue Spencer que pone 3 a 2 el partido cuando estábamos en 13 minutos del primer período suplementario gana Peñarol cuando faltan 2 minutos para que finalice el suplementario 3 a 2 Oliga Ester Roberto Matosas Grispo Oliga González Socha a González Hermin Donera cometió FAO en Super Wizard hay una suerte de conversaciones que no son del tono amable precisamente lateral lateral que favorece a Rivas Grispo que lo coloca a Veyter a Grispo Danilo Oliga está por terminar el primer período de 15 minutos Danilo Oliga entrega y corta Forlán otra vez lateral Peñarol consiguiendo su objeto entregar el partido partido que va ganando por 3 a 2 y el árbitro a Posta aparece Forlán aparece Forlán en los últimos minutos ha mejorado bastante su estándar defensivo de juez Grispo levantó la pelota sobre el cuerpo de Gaites el jugador Spencer que el árbitro cobró el arranque en media cancha de los dos morenos de Peñarol siempre crea peligro porque le ganan en velocidad los defensores de River y se va perdiendo River señores su oportunidad Forlán está por expirar el primer tiempo ahí se escapa Cubilla contra el golpe de River play Peñarol totalmente en la defensiva sacó dos árboles ahí aparece Caetano otra vez Cubilla se va a adelantar Grispo todo arriba en la ofensiva dentro de Grispo la vuelve a tomarela a Matosa alarga sobre Oliga al centro de Oliga no alcanzó a cabecear nadie la recibe Daniel ahí está más tira con su pierna derecha con la que camina muy bien corta, afuera el River ahora no encuentra brecha abropiado Peñarol no encuentra el claro suficiente para buscar el remate directo 3 a 2 y estamos ya en la finalización del primer tiempo suplementar acá Gonzalo en la finalización de la finalización el segundo tiempo se va a hacer la habilidad mientras le van a caminar a lavar, Aternes, a las todas en la finalización y a la finalización en la finalización Forlán que lo hizo desde muy atrás y termina cuando Forlán tomaba contacto con la pelota este primer tiempo hay ingreso de público al campo de juego y el árbitro está diciendo que no el cambio debe hacerse de inmediato gana Peñarol por 3 a 2 y River Plate para poder llevarse la copa debe marcar dos tantos porque el empate favorece a Peñarol indudablemente ahora es muy cómoda la posición de Peñarol esta ventaja le está dando un sosiego y una búsqueda en el congelamiento del partido que por supuesto no tenía antes vuelve Peñarol como ustedes lo vieron lo vieron a su esquema netamente defensivo todos los rebotes que rechaza la defensa peñarolense están siendo controlados por la gente de River pero de cualquier manera el arranque de estos no tiene profundidad y no solo el arranque es el mediacancha que no busca las puntas el arranque inclusive cuando se encuentran frente al área ahí ya se encuentran con un paredón entramos ahora aquí en la fase final de este partido tiempo suplementario segundo periodo de 15 minutos ya la peñarol por 3 a 2 Caetano que entregó a Joya Amadis que le vuelve al peruano lo hace correr le alcanzó Joya frente a Matosas lo iludió a su área la pararocha va a tirar violento por centímetros del palo derecho de Carrizo River está perdiendo Apu inexplicablemente este partido si inexplicablemente porque cuando estaba 2 a 0 era tan neto dominador del partido que parecía mentira que se pudiera dar vuelta como ahora si se dio River ahora tiene un enemigo impecable el reloj Armindo Oliga a Grispo a Entrando Farnari entregaba a Daniel Oliga que no alcanzó a dominarla bien a Isaac de Arco prácticamente esta noche cae Santiago de Chile la magnífica iluminación del Estadio Nacional que ha hecho presente con sus mejores ganas Luis Cubilla Maniobra del Oriental a Roberto Matosas Cortó Casi al tiempo pero cortada al fin de Tabaré González Solari a Matosas a Luis Cubilla entrega otra vez a Matosas rebote que va a alcanzar seguramente y lo alcanzó el Moreno Pérez frente a Solari a Rocha mientras Forlán solo tira Rocha cuando Forlán entraba solo por la derecha son solo dos hombres de Peñarol que atacaron tres minutos del tiempo suplementar gana Peñarol por 3 a 2 entregaron a Ferrari Armando Olega Vista González camina con comodidad el lento equipo de Peñarol ahí obra de joya González deja pasar González otra vez joya a entre Rocha completamente solo ¡Cávez se va! ¡Completamente solo! ante la mirada infávida de Amadeo Carrizo con una calidad de la de los mejores Rocha vio el arco frenteó como gol y se la colocó en el ángulo imposible de Amadeo Carrizo y de nuevo quedará evidente de la defensa riverplatense hay un claro espantoso dentro del área esa gana Peñarol por 4 a 2 y ya prácticamente se puede afirmar a pesar de que el partido termina siempre en el último minuto de que Peñarol está a un paso de la copa de América a la vez arriba arriba a la vez no tocaron de atrás hubo pago Solaris que da cubrilla al centro hasta Jómez la alegría la alegría inmensa de los uruguayos que se vinieron hasta Santiago de Chile para ver este encuentro se siente Peñarol desde los 4 costados con tímidos gritos de la gente uruguaya que está acá hay un particular que está peleándose de palabra con Hermindo Negra la cámara lo habrá tomado lo suficientemente bien como para poder individualizarlo Cubillas peleando esa pelota con Caetano 8 minutos del segundo tiempo suplementario gana Peñarol 4 a 2 de Barrio del Play sin fuerza ya Grispo sacó el jugador Tabaré González tira de primera intención con violencia más sacó el correo el Mazurkiewicz River se fue diluyendo en el ataque lo buscan a Cubillas entra el área va al centro va a cabezar Orega tira a la liana hay un hombre de Peñarol caído en el área de su propio equipo el juego se detiene y también con el juego el cronómetro del árbitro del partido entra Roque Gastón Máspoli el contento ahora director técnico de Peñarol al campo de juego también y en el córner ahí la recibía Sarnari entregó Vietes va a tirar Matosa sacó Tabaré González a para Solari que avanzaba por la derecha pelotazo largo y está completamente fuera Spencer que ha hecho que ha abandonado su arco lo frenó lo frenó cuando este el ecuatoriano se iba de chistos y al gol estaba completamente solo por lo menos tuvo la habilidad de hacerle el foul fuera del área y la noción de distancia que tuvo para hacérselo fuera del área es lo que salvó esta jugada si no era gol Batirarrocha sobre el arco Mano Tío Carrizo 10 minutos del tiempo suplementario Peñarol 4 River Plate 2 Joya está Spencer cabeceo Spencer y saca Grespo González entregaba Forlán lo busca en Arrocha o hacia el arco y Carrizo que deja pasar porque tiro de arco en juego de alto con centros de la olla siempre primero los morenos Tarnari va entregando a Onega lo busca más en la punta lo encontraron está Lecano la alargó demasiado más último 5 minutos del partido Peñarol 4 River Plate 2 y la Copa de América le va quedando a los uruguayos González el cruce el cruce era para Spencer y Hermindo Onega entregaba a Carrizo Deites impide que él la tome a Matosas se vuelve a Onega que avanza desde su defensa sacó Cortés con poca dirección la liana cruce equivocado salió Cortés y lateral sin claridad sin claridad para el peligro para la mandada en la gente de River ya Matosas a Hermindo Anega sacó Cortés 12 minutos del tiempo suplementario del segundo Peñarol 4 River Plate 2 Zarnari entregaba Solari y hay córner favorable a River Plate Solari que ha seguido corriendo con todo y con la misma fe a pesar del resultado en contra lo hace el propio Solari ahí está Matosas va a entregar a Bas que tira rebota sobre sobre nadie el árbitro entiende que hay tiro de arco estamos en en los últimos tres minutos del partido Peñarol señoras y señores campeón de América Spencer que devuelve a Bali otra vez toca para Spencer que está offside Matosas corta buscándolo a más avanza el once de River Plate y tocó ya y está ahora sí otra vez completamente sobre Spencer Carrizo y abandona el arco y vuelve a ser fou ha sido una obsesión para River la punta izquierda ocupada por Goya para River y para Carrizo entra Roche a los Frenovietes entregan a Hermindo pelotazo a más bien colocado Daniel Orega da con en busca de Hermindo ahí está Forlán ganó el Oriental González que devuelve a Mazurkevich último dos minutos del partido ahí va Roche a buscarla Grispo que devuelve a Carrizo ahí avanza Grispo arranca de River Plate ya están perdidas las esperanzas en el equipo millonario Beñarol ha dado una muestra de fe y de voluntad muestra que hace mucha falta al fútbol argentino sin duda Luis Cubilla Roberto Matosas Hermín Donega a Matosas al centro lo sacó Mazurkevich y se fue al córner porque es realmente increíble iba perdiendo 2 a 0 y gana 4 a 2 y la verdad que River las tres cuartas partes del partido principal de los 90 minutos de juego fue dominador Grispo tiró al centro rebotó en González y Forlán hace el esfuerzo para impedir el córner a busca Cubilla Grispo adelantado otra vez a Cubilla 30 rochas sacó Spencer ahí sale Carrizo entrega Matosas alarga Onega último minuto y Peñarol campeón de América se va más se encontró con Abadí la sacó Tabaré González Abadí que lo vuelve a buscar a Spencer claro está solo River se ha ido ya desesperadamente arriba sin poder concretar esas ansias otra vez Spencer solamente viene frente a él lo va duriendo lo desborda fácil incluso bueno y entonces como para que el tiempo fuese a su favor la puntea mandándola afuera comprensible un poco esa jugada no están realmente cansados ya no dan más ni los de arriba ni los de Peñarol parece que no tenía más aire ahí justamente están acercando para darle algo al Moreno está por terminar el partido gana Peñarol por 4 a 2 y está González entrega Rocha el Chalexiano en la vuelta del Paraguayo devuelve a Mazurkevic y termina el partido ha finalizado el partido señoras y señores con el triunfo del Peñarol por 4 a 2 el equipo uruguayo campeón de América y va señoras y señores una fuerte de vuelta olímpica el equipo de Peñarol que se gana por fuerza por vergüenza deportiva el aplauso del público y cuando se retira el campeón de América Peñarol de Montevideo nosotros le decimos y se apaga las luces acá en el Estadio Nacional de Chile que esto fue Telefútbol desde Santiago de Chile el primer de Martín de Martín de Martín Gracias.